Bueno ahora si nuevamente probando este vehículo, esta motoneta increíble que la tenemos solo en pelucas y postizos Es a toda prueba, por eso lo estamos probando en la calle y bueno y este artículo hermoso que tiene bluetooth, alarma, es silencioso porque es totalmente eléctrico Solo lo vas a encontrar en pelucas y postizos, así que ya sabes ahí te esperamos, porque pelucas y postizos está de moda